hola a todos hoy es sábado más o menos 7 y medio de la mañana estoy en san miguel del monte un pueblo de 100 kilómetros de buenos aires voy a probar pescar hoy acá ya parece está bastante bien acá tiene cuatro cañas de todo diferente uno con robador chino otro con tapa uno con resorte y uno con una mojada salada primero recién recién tiene todo por eso voy a esperar a ver si pica algo y con qué carnada y con qué gusto digamos porque estaba tiene un cebo otra resorte tiene otro cebo acá también alguien ya vino a pescar veo que tiraron alguna boya para tararira pero bueno así empezamos vamos a ver si tengo suerte hoy a ver pescaron algo acá cerca mío voy a firmar que se agarraron parece una tarucha o algo así usted qué lindo qué bicho opa puede demostrar puedo ver después mostrar así así filmó y ahí está el pescador dale qué lindo qué hermoso y con que se agarró con un con que carnala con nombre con nombre con nombre qué hermosa y muy linda si no está linda y todavía no pico nada estoy con masa con masa y lombriz no lo tengo no traje lombriz por eso con masa por ahora no pica nada hay como una mojara o no sé pero me llora esta masa adentro en agua sacas está vacío resorte no hay nada y no tenía ni un pique lo mismo en tapa lo mismo en robador chino todo está vacío pero no hay piques parece que como mojarita algo así que se come toda la masa ahora puse ahí un lombriz y estoy esperando a ver si me pica también alguna tararira por ahora no a ellos pescaron una ya pasó más o menos tres horas o cuatro no tenía ni un pique ni uno ni tarucha ni carpa ahí estaba un hombre en la punta ya se fue también no pescó nada a estos pescaron todavía está una tarucha que yo mostré y después tampoco no tienen ni un pique parece que pescado sabe que hoy tenemos feriado en argentina hoy mañana y lunes por eso se fueron a vacaciones no sé cuánto qué hora eso es viviendo temprano 11 39 mira casi 12 menos 20 nada por la mañana más comieron masa sebo pero no picaba ahora desapareció y chiquitos por eso sacas tapa y está lleno y pero igual no pica nadie ya no hay ni chiquitos ya se fueron también de vacaciones ni pescadores ni pescadores ni peses nada todo feriado lugares lindos hermosos lugar pero hoy no sé aminoáces vagas